... ... ... Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre 1.100 metros de recorrido y el número 1 salió a serle de anterior y estira ventaja sobre el 11 que estuvo por la continuar de la cancha, cuerpo y medio queda competidor número 9 muy cerca viene avanzando el 6 al 10, luego lo hace el 5 y el 7, descuentan los primeros 150 metros de la prueba, el 11 se puso al frente de las acciones y tiró dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, a medio cuerpo de este, lo hace competir el número 9, a cuarto medio viene avanzando el 10, a dos cuerpos lo hace el número 6, a dos cuerpos de este, el 5, están ya en la señal de marcatoria de los 600 metros, el 11 marca el camino, le ve la ventaja sobre el 1 que se va acercando al puntero por el lado exterior, a cuarto medio lo hace el 9 más abierto, muy cerca el 10, más atrás viene avanzando el 6, el 5, luego lo hace competir el número 7, a cuarto medio lo hace el 8 por el lado exterior de la pista, a dos cuerpos el 12, muy cerca el 4, ingresaron en la recta final, 400 metros para el disco, el 1 al frente de la carrera, cuarto medio de ventaja sobre el 10, a cuarto medio lo hace competir el número 9, más atrás viene avanzando el 6, luego lo hace el 5, el 8, el 11, el 12, el 7, el 4, 200 metros para el disco, el 10 por fuera, ahora alcanzando la delantera, estirando ventaja sobre el 1, 10 le tira ventaja al 1 más atrás, el 5, el 8 y el 9, 50 metros para el disco, el 10 al frente de las acciones con la ventaja ahora sobre el 5 quedó por la segunda ubicación, pocos metros para el disco, 10 con la ventaja sobre el 5, el 8 y el 1 y cruzaron el disco.